Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Tengan ustedes? Muy buenas tardes. Estamos arrancando con el reporte de la tarde, hoy lunes, un día mucho más descomprimido, con una ciudad que va retomando su movimiento habitual, es después de un fin de semana intenso, por donde se lo mire, donde, bueno, después de todas las medidas sanitarias que se habían tomado durante este año y pico, que tuvimos de restricciones sanitarias, bueno, este fin de semana volvió con todo el turismo a San Pedro, un fin de semana que marcó a nuestra localidad como una de las ciudades, una de las pocas, creo que junto con Pinamar, las ciudades que tuvieron en la provincia de Buenos Aires, bueno, una, este, bueno, vivieron el fin de semana a pleno con capacidad completa, ¿eh? Ocupación completa al cien por ciento, así que, este, por supuesto, desde nuestro, nuestro mil de exposición, agradecer a todos los visitantes por elegir la ciudad, y por supuesto, esperemos que la hayan pasado muy bien, como ocurre habitualmente, hay mucha gente que se ha ido satisfecha, hay mucha gente que se ha ido con ganas de volver, y otras que por ahí se han quejado por el mismo de siempre, algunos precios, algunos lugares donde no han sido bien tratados, pero bueno, entre tantas, este, cosas que fueron pasando, eso no va a opacar, sin dudas, el fin de semana excelente que ha tenido San Pedro, con esta vuelta del turismo, donde uno de los principales atractivos fue la fiesta de la de las colectividades, y estuvo a la altura de las circunstancias, no solamente por lo que ofreció para los visitantes, sino también porque arriba del escenario, que muchas veces son los atractivos principales, bueno, los espectáculos, espectáculos artísticos, estuvieron a la altura, justamente, de lo que fue este fin de semana, excelente para San Pedro, destacándose por ser uno de los dos municipios con mayor cantidad de afluencia de público durante todo el fin de semana en la provincia de Buenos Aires, y por supuesto, también lo ubica entre uno de los sectores más visitados durante el fin de semana en todo el país. Bueno, vamos a meternos de lleno, y justamente, hablando de fin de semana turístico, hablando de eventos, hablando de convocatorias, el sábado por la mañana, finalmente, quedó inaugurada la escalera de las flores, un proyecto ideado por María Jesús Méndez y Mariana Maroli, las artistas de nuestra localidad, que bueno, que trabajaron en un proyecto que comenzó hace dos años, y que a poquito lo fueron ideando hasta completar, en la última etapa, los 50 escalones que faltaban, con distintas flores que tienen que ver con el mundo, con distintas flores y especies que aparecen en distintos lugares, bueno, y así entonces se concretó este proyecto, que en un principio, uno decía, che, lo irán a completar, lo irán a terminar, porque parecía que era imposible una escalera larguísima, que es la que se construyó también hace dos años, tres años, allí frente al paseo público, pero finalmente concluyó y el sábado por la mañana se llevó a cabo la ceremonia inaugural o de presentación de la escalera de las flores, que pasa a ser un atractivo más de San Pedro para los visitantes y para los vecinos. Vamos a compartir el momento en que hablaban las protagonistas de este proyecto, me refiero a María Jesús Méndez y a Mariana Maroli, las artistas que encabezaron los trabajos de Mosequimo. Muchísimas gracias, la verdad que yo iba a tener un papelito para poder hablar sin trabarme y bueno, la verdad que con muchos nervios y me lo olvidé, obviamente, pero básicamente lo importante es contarles que estamos muy, muy felices, es una emoción muy enorme, muy grande, mejor dicho, poder contar con todos ustedes acá, con todos los artistas, con todas las autoridades municipales, que bueno, y nosotras fuimos el puente, fuimos el nexo entre el espacio público, ¿no?, y todo este arte para poder, bueno, disfrutarlo, disfrutarlo todo el tiempo al aire libre, no en una galería privada, así que la verdad que es una emoción enorme, no quiero ponerme a llorar. Haber, hubo muchos, muchos pasos que dar, poscalones, y fuimos evolucionando con el tiempo, muchas alegrías, muchas angustias, la pandemia también nos dejó un poco en jaque, pero supimos improvisar, pudimos trabajar a la distancia, y bueno, es evidente, y la verdad que, bueno, todo salió tan lindo y tan perfecto cuando hay buena onda y buena predisposición que emociona. Así que, mil gracias a todos los artistas, a todos los aquí presentes, que ya sabe cada uno que es un papel importante en esta intervención, y bueno, va a quedar en el tiempo, y bueno, para siempre, esperemos, así que mil gracias por todo. Bueno, muy buenos días para todos. Lo que no nos gusta hacer a veces a los artistas es hablar, siempre digo que la palabra gracias, gracias, es que era muy chica, por suerte a veces podemos resolver estas comunicaciones por el WhatsApp, con muchos emoticones y muchos dibujitos, que nos viene bien. En principio, cuando uno, los artistas me entenderán, cuando uno comienza un proyecto tan grande como este, siempre le pide a Dios poderlo ver terminado, porque sabemos que a muchos artistas les ha pasado de no poder ver terminada su obra o el proyecto en donde participó, así que mi primer gracias es espiritual por tener la suerte de poder ver terminada esta obra, y en esta época donde los individualismos están a flor del piel, del mundo, poder convocar a tantos, a tantos artistas, a tantos voluntarios, en este proyecto realmente habla muy bien de todos nosotros, porque sin todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, esto no hubiese sido igual. Quiero agradecerle también a todos estos chicos hermosos que están acá, y necesitaría un agradecimiento con muchos aplausos, cámaras, porque sin los medios de comunicación, nosotros no podríamos haber contado todo este proyecto, no le podríamos haber explicado a las señoras que no se iban a caer en la escalera, que no iba a pasar nada, que esto iba a ser algo que iba a quedar para siempre, y nos han regalado horas, minutos, tapas de diarios, y para los artistas es muy, muy importante salir en los medios también, porque es una forma, tenemos un trabajo muy solitario en los talleres, así que es una forma de que nuestro trabajo llegue también de alguna u otra forma a la gente. Así que para la prensa, muchas gracias chicos, de verdad. este proyecto, como siempre uno dice, ¿no?, salen los artistas y reciben los aplausos, pero para que esa obra de teatro sea buena o del agrado del público, detrás de esos artistas hay muchísima gente, está el vestuario, está el de las luces, y muy pocas veces cuando vemos una obra de teatro nos ponemos a pensar en todo eso. Así que en esto yo voy a hacer la misma comparación. Hace ya tres años, cuando nos juntamos a tomar un café con María Luz, dijimos, bueno, qué lindo sería esta intervención y cómo la podríamos hacer, y lo lindo que tenemos acá en San Pedro es que es una ciudad grande, pero chica a la vez y nos conocemos todos. Por suerte para nosotros, no sé qué dirán los funcionarios, tenemos la posibilidad de encontrarnos a ellos en la calle, y también tenemos la posibilidad de mandarles un mensaje. Y fue así como, de muy cara rota, le dijimos al secretario de coordinación, Ramón, tenemos un proyecto para contarte. Bueno, sí, sí, vengan, dijo, de cara rota, porque en realidad teníamos una idea. Después se fue convirtiendo en proyecto. Así que nos recibió Ramón, y bueno, no sé, después él dirá que habrá pensado cuando le dijimos toda esa idea, pero, como obviamente que no tenemos abuela, yo le dije, va a quedar más linda que la de Río. Y me dijo, bueno, le voy a charlar con el intendente, y algo que él no sabe, yo cuento todo, son como los programas de chineto, cuento todo. Él no sabe que desde las once más o menos que nos reunimos, hasta las tres de la tarde que él nos mandó mensajitos, de que se había reunido con el intendente, nosotras nos mandamos un montón de mensajes. ¿Y te respondió Ramón? No, todavía no. Y no sé, porque atrás mío estaban los de la paritaria, estaban un montón de gente, qué sé yo, si habrán hablado de la escalera. Bueno, cuando nos manda el mensajito que nos dice, el intendente le gusta la idea, nos vamos a juntar. Ay, la verdad que esta es la primera vez que te lo contamos, Ramón, pero estábamos súper, súper nerviosas. Dijimos, bueno, pongámonos a escribir algo, a dibujar. Y cuando le fuimos a ver el otro día y le mostrábamos un poquito la idea y los dibujos, dijo algo que todos los artistas queremos escuchar. Háganlo como ustedes quieran. Confiamos en ustedes. Bueno, hasta allí el audio con las imágenes de la recorrida que nuestra compañera Juanita Lafalse, Juanita reportera, hizo sobre la escalera que terminó siendo elaborada realmente y quedó estupenda. Así que, bueno, este, por supuesto, también el reconocimiento para el trabajo de estas artistas que contaron con el acompañamiento de muchos vecinos, que se transformaron en artistas con el paso del tiempo y que sin duda fueron también un envío anímico importante para que todas pudieran colaborar en ese sentido. Bueno, por otro lado, decíamos lo el fin de semana largo, un paseo público que contó con la fiesta de las colectividades, una, bueno, una secuencia de espectáculos artísticos a los que se sumaron también la presencia artesanos, la, bueno, el acompañamiento, por supuesto, de cada comunidad con su patio gastronómico, eh, este, donde se podía, se pudo apreciar cada uno de los productos que cada comunidad, que cada colectividad ofrece, se podía consumir y se podía comprar allí en el lugar, fíjense en las imágenes que estamos compartiendo, el público que se acercó en gran número y que prácticamente desbordó las instalaciones del paseo público municipal, tanto el sábado como el domingo, bueno, y además disfrutar de todos los atractivos que se pudieron diagramar para estos dos días y que no es poco porque además es todo un desafío a la hora de poder realizar este tipo de eventos porque de esos atractivos también mucho tiene que ver la respuesta de la gente. Hubo números artísticos de, en este caso, con representantes locales que no solamente lo hicieron para, eh, hacerlo en nombre de, en nombre de cada una de las colectividades, sino también porque lo hacían representando algunos géneros que hoy son, este, populares y que tienen a nuestra localidad como, este, ejes de, de muchos chicos que hoy tienen su propia agrupación, su propio grupo de música, y bueno, y tuvieron la chance allí en el escenario principal del paseo público de, eh, presentarse a la gente, tanto el día sábado como el domingo. El sábado cerró el festival con la presencia de los manceros santiagueños, eh, en este caso, eh, un grupo que no es el original porque podía mucha gente después el domingo nos preguntaba. En realidad, eh, es el grupo que es parte de los originales, pero que como sucede a lo largo de la historia de estos grupos que tienen muchos años arriba de los escenarios, se fue generando un desmembramiento de la agrupación original, y por supuesto, este que estuvo en San Pedro, era, eh, él que pertenece a uno de los hijos de los titulares originales del grupo ya fallecido. Después está el otro grupo, los manceros santiagueños, que ellos dicen ser los oficiales y que habitualmente los vemos en los escenarios más importantes del país, como Cosquín, como Jesús María, bueno, y allí, por eso la diferencia, mucha gente nos decía que no era lo mismo en realidad, son los manceros santiagueños, son la misma familia, pero este sería, eh, una agrupación diferente a la que hoy tiene y está relacionado con los, este, espectáculos más grandes que tiene, espectáculos populares que tiene la Argentina, este, en este momento. Bueno, y el día domingo, también, un poco más ya popular, con grupos tropicales, con distintos eventos, mucho más, eh, podemos ir con música más movida, bueno, eh, se cerró con la actuación de Eugenia Quevedo, allí sobre el escenario principal, ya la artista tropical estuvo de muy temprano en San Pedro, bueno, eh, recordamos que vino con, este, toda una, una secuencia de, 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 shows, este, que la dejaron en San Pedro para cerrar el fin de semana, bueno, con un repertorio realmente muy rico, de un artista que viene creciendo desde hace ya unos cuantos años, que hoy está a la altura de las mejores, eh, intérpretes de la movida tropical, sin dudas que la pone en primera línea, recordamos que Eugenia Quevedo fue ganadora de la voz, también participó en Talento Argentino, los dos programas de Telefe, también fue ganadora del premio Gardela, la mejor intérprete de música tropical en el año dos mil diecisiete, tuvo otras dos nominaciones, también en los premios Martín Fierro, es decir que, eh, le sobran argumentos para poder decir que hoy está a la altura de las mejores intérpretes de la música tropical de nuestro país, así que, de esta manera, eh, se cerró lo que es la grilla artística de la fiesta de las colectividades que regresaron con todo, después del año pasado que no se pudieron llevar a cabo por, eh, las cuestiones sanitarias que rodeaban a nuestra, a nuestro país, y finalmente ahora sí regresaron con todas, con todo, y muchísima gente pudo acercarse para disfrutar de todos los atractivos que, eh, bueno, tuvieron, este, desarrollo allí en el paseo público municipal. Ahora vamos a hablar del deporte, porque el deporte fue protagonista también de fin de semana en San Pedro. Por un lado, una cantidad importantísima de ciclistas participaron de el desafío al Valle del Río Pinto, una competencia anual, una competencia que a lo mismo que muchos eventos el año pasado no tuvo, eh, actividad debido a las condiciones sanitarias que atravesaba el país. Bueno, y estamos viendo imágenes de lo que fue la competencia en el día de ayer, con la participación, escuchen bien, de treinta y nueve sanpedrinos que se dieron cita para participar de, eh, las competencias cada uno en su, eh, correspondiente categoría. Por supuesto que, eh, hay una clasificación, hay un número, eh, final para cada competidor, pero en este, en este tipo de eventos yo creo que lo que hay que destacar es, eh, más allá del resultado deportivo, es, eh, los momentos que se vivieron, la emoción de los que terminaron, eh, los objetivos que iban más allá de un resultado, eh, deportivo, y tiene que ver justamente con, eh, la actuación y el esfuerzo que significa estar en una de las competencias más importantes de Latinoamérica y que contó con la participación de cerca de cinco mil corredores. Eh, en esta oportunidad, bueno, eh, decía, fueron varios los sanpedrinos que estuvieron participando, eh, fueron trece las pedalistas locales de nuestra localidad que se animaron a la exigente competencia, eh, y en esta oportunidad entre las mujeres, bueno, sobre salió la sanpedrina, eh, estamos hablando de eh, Daniela Aguilenía, que fue la mejor Junta Nano Charela de los sanpedrinos participantes, una prueba que tiene como eje central la localidad de la cumbre en la provincia de Córdoba, y que, bueno, recorre distintos caminos sumamente difíciles y exigentes, eh, Daniela Aguilenía cruzó la meta tras completar el recorrido de cuatro horas, catorce minutos y nueve segundos, se ubicó décimo, perdón, ciento tres, ciento treinta y nueve en la general, y decimos sexta en la categoría B dos, eh, la ganadora en esta competencia fue Jessica Andrés Cantelmi, de general Pico, La Pampa, eh, eh, y el podio además lo completaron dos San Juaninas, Inés Gutiérrez y Florencia del aporte. Roxana Pérez, Belkifota de las San Pedrinas, que eh, terminó en el puesto ciento cuarenta y dos y veinticinco de la categoría B uno, eh, Carla Cardoso se ubicó en el puesto doscientos dieciséis y treinta de su categoría, Graciela Ortiz fue doscientos ochenta y nueve y sesenta y dos, Viviana Gómez, trescientos cinco en la general y cincuenta y dos en su categoría, Miriam Estelrich, también participó, fue trescientos dieciocho en la general y cincuenta en su categoría, en la categoría, eh, B dos, Paola Fermani fue, perdón, B uno, Paola Fermani fue trescientos cincuenta y ocho y setenta y nueve en su categoría, Zulma Pérez, trescientos setenta y cinco, treinta y nueve, Marina Fernández Becerro, trescientos setenta y nueve y sesenta y cuatro, Claudia Iturralde, trescientos noventa y nueve y cuarenta y siete, mientras que no registraron tiempo, Andrea Sugasti, María Victoria Castillo, y Marisa Barros, eh, esto es lo que tiene que ver con las mujeres que tuvieron un papel preponderante allí entre las mejores de la competencia que se disputó en la provincia de Córdoba. Entre los varones, el mejor fue Leonardo Nano Charela, que marcó tres horas, quince minutos, y se clasificó entre los trescientos treinta y un mejores de la competencia, fue veinte en la categoría máster C uno, Pablo Mayo quedó cuatrocientos treinta y dos en la general y treinta y uno en su categoría, Nicolás Fernández, que está radicado ahora en Martínez, fue cuatrocientos sesenta y seis en la general y cincuenta y uno en la categoría B dos, Matías Mayo, seiscientos cincuenta y tres y cincuenta y dos, Alexis Acosta, setecientos veintiocho y noventa y dos en la categoría Máster A uno, Juan Cruz Acosta, setecientos treinta y ocho y ciento cincuenta y cuatro en la categoría B uno, Agustín Ruiz, setecientos sesenta y nueve y ciento sesenta, Alberto Cáferata, ochocientos veinticuatro y ciento setenta y nueve, y Santiago de la Giovana, ochocientos treinta y nueve, y en el puesto setenta de su categoría. Por otro lado, entre los nombres, bueno, decíamos que sobresalieron, en el caso de los que arribaron en el puesto que superó los mil participantes, Marcos Parra, aparece también en la categoría Máster Bedó, Mario Fabricio, Gerardo Gordó, Roberto Gofa y Eduardo Villarruel, Sergio Churrarín, también Gabriel Rodríguez, Víctor Gomila y Mariano Molina, también los participantes, arriba de los dos mil estuvieron Juan Francisco Giles, eh, Damian Solieri, Matías Sampol, Juan Pablo Estelrich, Luis Aguilera, Nicolás Aboi, eh, Federico Muñoz y Marcelo Farías, eh, todos los sanpedrinos que participaron en esta competencia que reunió a, eh, los mejores bikers de todo el continente y que tuvieron en la cumbre en la provincia de Córdoba una nueva intervención en la prueba denominada desafío del valle del Río Pinto. Hablamos del deporte, seguimos con información de nuestra localidad porque el sábado por la tarde finalmente concluyó el torneo preparación de la liga deportiva San Pedrina con la victoria de Amite sobre Paraná por tres tantos contra dos, la victoria parecía que era el Virroja, va, terminó pagando caros, eh, los errores, el equipo de Paraná y así entonces el rojo se quedó con la victoria, compartimos el resumen que nuestro compañero Emir Diamante recopiló allí en la cancha con los últimos minutos y la palabra de los protagonistas. 21, el centro de Bulgarela, el remate de Caballero, gol de Mitre, gol de Mitre, 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 Caballero, Elías Caballero, instante después de que Roberto Sena adicionó cinco minutos el rojo que llega al empate otra vez por intermedio de Elías Caballero, el dos a dos aquí en el estadio municipal y ahora, ahora hay penales, va a rematar de zurda, Mitre que va a poner el título del torneo preparación que remata, gol, gol, de Mitre, de Mitre, 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 Mitre que pone el tres a dos, Gelman Bulgarela de tiro libre, les decíamos, Paraná que estaba sin arquero y era el rojo que da vuelta a este increíble partido, increíble partido en el estadio municipal, ganaba Mitre uno a cero, Paraná de vuelta dos a uno, se quedó sin su arquero, sin Emiliano Piri y con César Machena en el arco, el rojo que da vuelta, últimos instantes, el partido que se moría, que parecía que iba a penales, pero Mitre tuvo un tiro libre más y puso el tres a dos, Paraná que va por el empate, ahora la pelota que va a caer en el área, partido aquí en el estadio municipal, cuando la falsa la saca del estadio, Mitre campeón del torneo preparación. ¡Increíble partido aquí en el estadio municipal! Lo ganaba el rojo con un penal, Delías Caballero lo dio vuelta, Paraná con dos tantos de guaglio, y en el final, con César Machena del arco, un jugador de campo del albi rojo, Mitre que lo da vuelta, y se lleva el partido tres a dos, y el título también de este torneo preparación 20-21 de la Liga San Pedrina. Los festejos de Mitre campeón, increíble el partido que acaba de ganar aquí en el estadio municipal, la Paraná, tres a dos, el rojo que se queda con el título del torneo preparación. Ni los propios jugadores lo pueden creer en el partido que acaban de ganar. Germán, Germán, felicitaciones primero. Bueno, lo conocías a César, jugaste con él, lo viste en el arco y le pegaste. No, había probado toda la tarde por arriba la barrera, cerrado y no estaba fino. Y digo, ¿tiene que ir al arco? Sí o sí, digo, voy a buscar el palo del arquero. Por suerte reaccionó tarde y la pude meter. Bueno, ¿en algún momento pensaste que lo perdían? No, si bien se puso complicado en el 2 a 1, este equipo sabíamos que lo íbamos a pelear hasta el último segundo, y bueno, tuvimos la suerte de empatarle, quería un monstruo. La agarre va adentro y bueno, después tuvo la suerte de hacer el 3. Gracias Germán. La palabra de Germán Vulgaré, el autor del 3 a 2, para el increíble título de Mitre que se lleva aquí en el estadio municipal. Los trofeos, la liga que, en esta decisión de entregar las copas, una gran decisión y no dársela directamente en los pedros. Y el festejo de Mitre, de Mitre campeón del torneo. ¡Preparación! ¡Pero vamos con la gente a sacarme la foto, boludo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Los festejos de El Rojo, campeón, con su gente que vino a alentarle aquí al estadio municipal. Mateo, está muy emocionado. La verdad que mucho esfuerzo estos últimos dos años que atravesamos sin jugar al fútbol para nosotros, para todo el mundo, para eso también, para todos los clubes, para el fútbol local, la verdad que fue un golpe muy duro y haberlo terminado, de haberlo culminado de esta manera, la verdad que es lo mejor que nos pudo pasar. Más allá de que es un torneo de preparación, nosotros nos preparamos, porque cada certamen que estudiamos lo queremos ganar y trabajamos para esto, para que puedan festejar los chicos. Y bueno, muy contentos, muy emocionados. Bueno, increíble el partido que ganaron, digo, el 2 a 1, la expulsión de Matiz, parecía que Paraná lo ganaba. ¿Ustedes tenían el aliciente de que Paraná no tenía un arquero como tal en el arco? Y por ahí eso me imagino que para ustedes fue un empuje también el hecho de tener más chances. Sí, 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 la verdad que hablábamos con algunos de los rivales adentro, no podía creer cómo no tenía arquero suplente, pero me contaban algunos colegas ahí que, habían tenido diferentes compromisos, y bueno, tuvieron que improvisar ahí con un jugador. Y obviamente que para nosotros se nos hizo un poco cuesta arriba a los últimos minutos, porque no nos esperábamos esos dos goles que nos dieron vuelta al partido, pero este equipo nunca se ha producido, nunca bajo el brazo, y la verdad que pudimos sacarlo adelante en los últimos minutos, y la verdad que de mejor manera no podría haber sido. Y lo lindo también fue festejar con toda la gente que vino. Sí, sí, por suerte, si bien había cupo limitado, por suerte pudimos reencontrarnos con la gente, y tuvimos un montón de tiempo jugando sin gente, y la verdad que le dan condimentos especiales, es muy lindo. Gracias, Mateo. La palabra de Mateo Gómez, uno de los referentes de este Mitre, campeón del torneo. Bien estaba entonces el resumen de lo que fue el sábado por la tarde, la victoria de Mitre, 3 a 2 sobre Paraná. Los goles del encuentro abrió la cuenta, en este caso Elías Caballero, para el club atlético Mitre, quien ganaba un tanto contra cero, a los 17 minutos del segundo tiempo, a los 22, y a los 37 marcó Boaglio para Paraná, lo que hizo que el equipo del Virrojo fuera arriba en el marcador. A los 40, Elías Caballero, perdón, 2 a 2, ya para esto estaban expulsados Matí, en Mitre, y el arquero Emiliano Piri, por el lado de Paraná, lo que obligó a que, al no tener arquero suplente, Paraná tuviera que improvisar a César Machena en el arco, y en el último minuto de la larga, los 50, Bulgarela de tiro libre, él lo explicaba, hizo la fácil, y que cualquiera hubiese hecho una circunstancia como esta, sabiendo que quien atajaba no era arquero, pateó al arco directamente, Machena reaccionó tarde, y así entonces, le dio esta victoria con olor a Sani, a Mitre, que se quedó con el título, y destacar una vez más, el trabajo de Agustín Díaz, que ha tenido distintas etapas en Mitre, como jugador y como técnico, y realmente le ha ido muy bien, ha regresado al club, después de dos años sin hacerlo, y ha regresado con todo, aparte recuperando un plantel rico, en el caso, en jugadores ricos, en valores importantes para el club, y bueno, se ven los resultados, Paraná, como les decía, increíblemente, no tenía arquero suplente, hay distintas circunstancias, a que llevaron, a que Paraná no pudiera contar, con los dos o tres arqueros, que tiene, además en el plantel, viajes de egresado, trabajos, estudios, hizo que sea Emiliano Piri, el único arquero, después por supuesto, con el diario Lunes, muchos pueden opinar al respecto, es cierto que uno dice, ¿cómo Paraná no va a tener arquero suplente? Bueno, será una cuestión que tendrán que analizarlo, ya lo habrán hecho antes del partido, por eso jugaron sin arquero suplente, pero bueno, la circunstancia del encuentro, hizo a que, bueno, en un determinado momento, se vieran que, la necesidad de improvisar, un arquero, y eso finalmente, lo terminaron pagando muy caro, porque, este, bueno, en este caso, Machena hizo, lo que podía, pero sabemos que, no es arquero, y bueno, y seguramente, el último disparo del partido, en los pies de Bulgarela, terminó, ocasionando la derrota, y la victoria para el equipo rojo, a la vez, Paraná prácticamente, y esto también es para remarcar, porque marca a las claras, también el buen trabajo, que hace muchos equipos de San Pedro, históricamente, y Paraná es uno de ellos, el trabajo semanal, para poder jugar dos partidos, prácticamente con el mismo equipo, el sábado a la final, y lo exigente que fue, y el domingo, la primera semifinal, de la Copa de Clubes, que organiza la Federación Norte, repito, prácticamente con el mismo equipo, el domingo ganó, de visitante, y ante, defensores de la esperanza de Campana, lo que remarca, repito, el trabajo serio, y atinado, que se hace, entre semana, fíjese que, estamos hablando de que, la Copa de Clubes se reactivó, hace dos semanas atrás, el torneo había estado parado, un año y pico, el torneo local también, había pasado lo mismo, y así todo, Paraná, como muchos clubes, se las arreglaron, para poder entrenar, para encontrarse entre semana, y hoy, ese estado físico, ese buen estado físico, que tiene, la institución de nuestra localidad, remarcando, por ejemplo, el trabajo del equipo, de entrenadores, que, que también, lo hacen a diario, y en el club, bueno, le permitió, que jugar un partido ayer, que práctico, por supuesto, que los jugadores estaban cansados, pero les alcanzó, para poder, jugar un buen encuentro, ganar con justicia, allí en Campana, y bueno, y ahora, esperar la revancha, para poder asegurarse un lugar, en la final, de la copa, que organiza, la Federación Norte de Fútbol, bueno, estamos llegando al final, de esta edición, de el reporte de la tarde, vamos a saludar a los amigos, que comparten con nosotros, todas las tardes, la transmisión, vamos a saludar a, a Susana Purge, que nos está acompañando, a Hugo Verdón, también, el amigo Hugo, que no falta ninguna tarde, Mariela Detto, dice, buen comienzo de semana, gracias igualmente, Ana María Bustamante, también, que nos salió, se nos acompañan, esta tarde del día lunes, bueno, muchísimas gracias, por estar con nosotros, muchísimas gracias, por arrancar la semana, algo distinto, algo raro, porque venimos de, tres, cuatro días realmente, muy intenso en San Pedro, pero por supuesto, con todas las ganas, y bueno, este lunes raro, con el que estamos, iniciando la semana, muchísimas gracias, nos encontramos mañana, a las 17.30, como siempre, para repasar toda la información.